¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Edi, hoy 13 de mayo estamos celebrando el cumpleaños de Ruth, este bonito detalle de parte de toda tu familia con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. La noche de tu ventana, para que sepas que te quiero, a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero, te dicen que ando enquebrado, te despierta en mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu esperado, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, ya olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, ya olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Buenas noches para todos, para Ruth con muchísimo cariño, ahora sí, se acompáñate con esas palmas, pero fuerte, para nuestra bella de la noche, que parte de toda tu familia está bonita. ¿Y cómo dice? ¡Gracias! 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 con cariño en tu pecho madre así que adivina te lo digo con amor y es el antiguo sodiar le hagan un aplauso pero no sé si antes de continuar el mundo de los presentes tengo algunas palabras para nuestra compañera con micrófono lo que practicamos lo que practicamos lo que practicamos es que no sé lo que le hice ay papi esta partida de la madre esta partida de la madre pero bueno con las dos palabras gracias gracias por todo no sé me he dicho algo mucho pero me va a perder me va a perder me va a perder aprendela te amo con todo mi corazón gracias bravo ese aplauso bravo gracias gracias continuamos con canciones gracias 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 y gracias te puso a cantar Sabes una costa Te quiero un mar hermosa y te entrego en esa rosa La vida y la vida de la vida Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, doy gracias al cielo Tiene puertas, estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes que es una cosa Gracias que yo te quiero Quiero decir si me muero, si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Seguimos de canción bonita para ti reina en esa noche Esto que dice Por el amor a mi madre, sí señor Arriba a espalda, mi amor a ella Por el amor a mi madre Voy a acercar en la plaza Aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada Mi madrecita ya me dicen que ya no me crees La vida se está acabando, tengo que me abandonar Los dicen, adiós, botellas del pico Adiós, municipios alegros Adiós, mujeres alegres Adiós, fuerzas, flor Y adiós, porque vos eres amigos Amigos, distanios que tenemos Arriba, esas palindas pero cuando Se lo haremos señores conjuntos En este día te vas a ver tan luchoso En tus atores te encuentras justosa Y tranquila tu fiel corazón Te viven y venís en el mundo Sin que nadie perdurba en tu mente Te pondremos un orden en tu frente Con las hojas y perras de mar El magechi loco quiere bailar El magechi loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay paixas Quiere bailar pero no tengas El magechi loco quiere tomar El magechi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay paixas Quiere tomar pero no hay paixas Y esa ventita, esa ventita Dame, 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 dame ¿Cómo dice? Tú me enteras un poco loco Que estoy llenando Que quieres ir tomando Y así estoy llenando Que me vuelvo como otro lado Nos acompaña toda la familia Con esas palmas de rico pero bien fuerte Todo el mundo Chac, 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 porque lo vamos a ver Y así estoy llenando Que me vuelvo como otro lado Que lo tenemos muy bonito para nuestra reina de la noche Y ese aplauso bien fuerte para Rod Que se escuche con muchísimo amor Con mucha reina está en este momento nuestro show Pero antes Un detallito para que te acuerdes siempre De este momento Y también te vamos a obsequiar la ñapita Una canción más antes de irnos Si quieres alguna en especial Algo que quieras escuchar Dedicar, cantar, bailar ¿Cuál sería? ¿O alguna artista que te guste? Mamá vieja ¿Cómo? Mamá vieja es un día Mamá vieja No está Mamá vieja Mamá vieja Mamá vieja Mamá vieja ¿Cuál sería? Es una zamba hermosa Hermosa ¿El cabrito con amor ya? ¿El cabrito? Sí, ya la cantamos ¿Otra canción para madre o...? ¿Cómo? Otra canción para madre o algún artista Vicente, Rocio Durca, Lana Gabriel Antonio Aguilar ¿Cómo se llama esa? ¿El cabrito? Hechizo, talismán, no entiendo Cigarrillo ¿Cómo dice un pedacito? Caminos de la vida tampoco Para que se los dedique ella a sus hijos Ah, sí, los caminos de la vida No podía faltar Sí No podía faltar Es muy lindo No podía faltar Sí No podía faltar Que me podía faltar De prisa como el viento Va a ir pasando Los días y las noches Dileid Si ahora un ángel nos separa sus sincuidados Mientras sus hermanos seguen a distancia Después de los años juveniles, los sueños, los amigos En el colegio el animal ya define sus perfiles Y empieza el corazón con un sueño Un sueño, quiero verlo cuando somos dos En busca de un misterio, formamos el hogar Refugio que se llama sin pisar Otra etapa del camino, un hombre y una mujer Unidos por la vera esperanza Los frutos de la unión, que Dios bendijo Alegra en el hogar con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos, son la colocación de la existencia Muchos cosas expuestos al alcanzar esta feliz En la entera de nada En el mundo donde ellos se van Alcuno sin gracia de Dios Y el frío de la ciudad Volviendo a su madre Madre mía que te pido Como le pido a Dios Si llego a la brinqueza que estés conmigo Un aplauso para la reina Bueno, papiña, muchas, muchas gracias Por esta bonita invitación El día de seguimos en redes sociales Como María Chicovenia en primera clase ¿Señor? Claro ¿Ya? Claro ¿Se ha prendido para acá? Ahí está prendido Buenas noches Gracias a Dios primero que todo Que estamos reunidos aquí Y la brinqueza que le acompañe a todos Por mis hijos Tengo unos hijos muy Muy lindos Que me dio un gran socorrido Con buena inteligencia Que me dio un locurio De ahí Y le dé buena inteligencia a ellos Y les haga buenos puestos Y de buen estudio Y le muchas gracias a ellos Por mi mujer Por Clávez Para que Dios le homenaje mucho tiempo Y mucha vida Mucha salud Y que Y se ha hecho me recloto De ella De mi mamá Buenas noches Gracias a Dios Que no es como la madre Hoy en día Que de todas maneras Que sea como sea La mamá es mamá Y de todas maneras Como le digo a mis hijos Yo lo quiero mucho a ellos Oro por ellos Que no me les pase nada Y de todas maneras Mucho Le doy muchas gracias a Dios Por tenerla ya bien De todas maneras Todo lo que uno ha subido Y todo eso Son tropezones en la vida Y todo eso queda atrás Y vamos a seguir adelante De todas maneras Por pedirle disculpas De todas maneras Todos los Los trancazos Los tropezones Y todo lo que haya pasado Y Que mi hijo Me la bendiga Me la cura Onde vaya Y mis hijos Me lo cuiden Y me la ayude mucho Y salga adelante Mi nombre es Alfonso Para que Dios me acompañe también Y nos veen El aplauso Bravo Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar